¡Suscríbete al canal! Están dándole ganas a unos 25... No, es que, la verdad, es que no están capacitados. ¿Ves? No, no. ¿Quién dijo que no están capacitados? Yo digo que sí están capacitados. Bueno, más o menos. Primero lo primero. Primero la ciudadanía. ¿O qué? Lo que usted ordene. ¿Cómo de que no? Yo se los mando. Cuente con ello. Cambio y fuera. Bueno, le estaba diciendo, comandante, entonces que ya nos vamos. Damita, caballero. ¿Yo? Me están informando de su gran desempeño dentro de la Academia de Policía, lo que significa que están capacitados para integrarse al cuerpo policíaco este mismo fin de semana. ¡Claro que sí! Este fin de semana ya nos vamos. No, 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 no. Enhorabuena. México necesita elementos como ustedes. O sea, ¿quiere decir que ya somos policías? ¿Qué es lo que más? Órale más. A ver. ¿Asunto? Buenas, madrinita. Madrinita a la que te voy a dar pinche poli de semáforo. ¿Así se va a poner? A cámara, ya sacó boleto, ¿eh? Para ti soy la licenciada Catalina. ¿Qué necesitan? Buenas tardes, licenciadita Catalina. Mire, nosotros somos egresados de la Academia con Excelencia Académica y nos remitieron a la comisaría para presentarnos a la brevedad con el comandante Bonavena. Ah. ¿Ustedes son los refuerzos? ¡Shh! Ya vale madre. Afirmativo, madrinita. Digo, este, doña Catita. Perdón, licenciada Catalina. ¿Por qué están diciendo que no le digan madrinita? Voy a creer que es que no. Ya, ya, ya. Cámara, vámonos. Espérese. Vale, no se surta así. No, no, tú no, tú no, tú no. Tú tienes cara de buena gente aún. Oye, manita, aquí te dejo a los refuerzos. Pásalos con el jefe, por favor. Gracias, licenciadita. Uy, uy, uy. Daniel Samarripa Pérez. Para servirle a usted. Ya lo, ya lo. Me lo voy a tomar, Brian. Oh, estoy siendo educado. Ni qué educado, ni qué nada. Pues mucho gusto, Brian. Yo soy Marichelo. Soy la asistente personal del comandante Bonavena y soy la que se encarga de la rifa, la tanda y la influencer beauty blogger de esta comandante. Ay, fíjate. Fíjate. Yo soy la policía refugio Lorenza Antoña y soy el brazo duro de la ley de la demarcación y la dueña de las quincenas de este inútil. ¿Eh? Esto, a veces. ¿Eh? A veces. ¿Eh? ¿Eh? ¿De qué tú? Bueno, paso por aquí. Permítame. Tíralo. Ay, qué caballero. No, de nada. Ya no las hacen así. ¿Le ponemos los zapatos? Ay, ay, qué. No, no, mire. También tengo palomitas, pepitas. Ahorita enojo, ven. También tengo celojas. Ahorita enojo. Oye, ven acá. Sí. También tengo cinta china, pompes, andones y películas TZX. ¿Qué onda, minjero? Ahorita salgo. Ahorita, aquí te pedo. ¿Y estos impresentables qué? Que es que son los refuerzos. ¡Cuálense! Sí. Aunque con menos peso, pero esa carita se me hace conocida. ¿No la saqué yo del bote? Hombre, brincos de... Ah, ya me acordé de usted. Ese licenciadillo trinquetero que estafó a mi patrón, el don Paquis, ¿no? Incorrecta su apreciación. Desconozco a su patrón. ¿Cómo no? Si hasta estuviste viviendo ahí en la casa de paracaidistas, ¿sí, cierto? No manchesla, Toña. ¿Lo hiciste tú y yo, a este viejo lesbiano? Cálmese. ¡Popocas! Que soy Brian Daniel, ¿cómo que popoca? A ti nadie te está hablando. A sus órdenes, comandante. ¿A quién hay que ponerle a su madre? Cristian Gael Popoca. Lorenza Antoña. No manches, ¿conoces el Popochas? Popoca de apellido Cristian Gael, de nombre como el cantante artista y cómo olvidarte. ¿A qué cosa y comienza? Afirmativo, comandante. Policía judicial, popoca para ti. Qué bien te ves de oficial. Muchas gracias. Tú no, güey. Ay, ¿a poco sí, Toña? ¿A poco no? ¿A lo mochu? ¿A lo hembra? No, pues. Que no se pases de chorizo, comandante, porque si no, no responde un chipote con sangre, me cae. Órale, Marichelo, agárrame. Bueno, tranquilo, Brian, tranquilo, porque si metes las manos, mínimo te van a atorar 72 horas. Ah, no, entonces no, mejor no.